Y hola a todos, bienvenidos a un video más de mi canal y a un episodio más de Pokémon Duel, hoy por fin, I'm back bitches, no, pero ha regresado la cuenta, este, oficialmente ha regresado y esta es una apertura que grabé el día de ayer antes de hacer un torneo con subs por Discord, que de hecho se da paso, pueden pasarse por ahí y ser parte de las cosas que hacemos por ahí, este, solo quería hacer un pequeño, una pequeña introducción antes de que viera la apertura que fue interesante, no voy a decir nada más. Este, dar las gracias a la gente de soporte en particular y empiezo a llevar, ¿es en serio? ¿De nuevo? En fin, casi no se escucha. Gracias a la gente de soporte, particularmente a los Agents Yamashiro y Juno, que me atendieron dentro de la, con la gente de soporte de Pokémon en general realmente, este, fueron bastante atentos, bastante rápidos en lo que se puede, obviamente, y obviamente me ayudaron a recuperar lo que se da en mi cuenta. Para la gente que pregunta cómo se hace para recuperar una cuenta y cosas así, tal vez haga un video específico sobre eso, si quieren que haga eso, pongan sí video y signo y pulgar arriba en los comentarios para ver si lo termino haciendo o no. Lo que sí es que les voy a decir, abajo en la descripción les voy a dejar el link de soporte, atienden tanto en inglés como en español, así que van a poder tener el chance de que los atiendan ustedes y les digan paso por paso qué hacer o qué necesitan, etcétera, etcétera. No se estresen, simplemente contáctenlos si tienen alguna situación de esas y así los pueden ayudar. Y bueno, vamos a empezar, tenemos, este, solo vamos a abrir 10 packs en esta situación porque quería hacerlo algo grande y épico hasta donde se puede porque no hay ofertas muy decentes que digamos. Pero, pero bueno, vamos a abrir, vamos a abrir 10 packs de, de obviamente el banner nuevo, evidentemente. Y, pero primero vamos a empezar con el booster verde, que este es uno que yo no he abierto acá, así que vamos a ver que nada, eso es gratis. Y viene, ¿qué? Ok, cargando pues, viene, viene. Ese es gratuito, he visto gente a la que le ha salido cosas muy hype de este, pero veo que no va a ser muy hype para nosotros. Tres, oh wow, vaya que fue gratis, que bien que fue gratis. Ok, esa fue, ahí quemamos la mala suerte. Ahora, booster verde chiquitín. Vaya, vaya. Bien, el otro booster, estoy haciendo primero esos singles para, para salir del paso con ellos. Oh, amarillo, amarillo, amarillo. Nos salió un, oh, bueno, ok, muy temático, muy temático. Ok, ok, no está mal, booster, esos son los singles, ok. Me quedan 5 singles de los regulares, pero eso lo vamos a hacer al final. Y ahora vamos a pasar ahora sí a los 3 10 packs que vamos a abrir en esta ocasión. 3 10 packs. Ya dije 3. 3. Con CLV1 doble las oportunidades, comillas, 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 comillas. Y ahí viene, primer booster de este primer 10 pack. ¿Qué creen que va a salir? Los emojis no se ven en el chat de aquí abajo, así que todo lo que están viendo son mensajes vacíos para ustedes los que están en el chat y me están escuchando. ¿Qué creen que va a salir? ¿Qué creen que es lo mejor que va a salir de este 10 pack? No puede no salir nada, Nicolás, lo siento. Es más, ya salió un time pool solo para demostrar que no puede no salir nada. Viene. Ok, uno chiquitín, un Lidwig. No pasa nada, no está mal. Siguiente. Igual digo, siempre es súper normal con este tipo de cosas. Luego es que tenemos 3 10 packs, lo que quiere decir que mínimo hay 3 X garantizadas. Handower. Ok, ok. Esa sincronía del Pokémon a veces es un poco sorprendente. Pongan atención y van a ver. Porque ustedes dirán, qué raro, es cierto. No me extrañaría que se anunciase, y se lo digo en serio, en este mes cuando se vaya Regi este estilo, en algún punto que llegase Groudon a Go. Yo sé que estoy mencionando Go aquí, pero se dicen, es que el Pokémon de este mes son Groudon y Kyogre. En Duel, Groudon y Kyogre. Hace poco en Go estuvo Kyogre. Esa sincronía extraña del Pokémon es muy fuerte. Siguiente, Amarisha. Esta es, creo que es una X, creo. Oh, no, no. Oh, pero este es nuevo. Este es nuevo. Nice, 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 nice. Me parece que es nuevo. Bueno, no me fijé abajo si lo decía. Oh, no, la maldición de Golding. Golding, aléjate de nosotros, Golding. Aléjate de nosotros, señor Golding. Fibas. Ok, Fibas sí que es nuevo para nosotros. Yo no conseguí ni, bueno, obviamente, ni siquiera tenía el chance de hacerlo, pero igual no lo hubiera hecho. Francamente, no me parece que fuera una oferta decente la de Fibas y Milotic. Que estuvo aquí. Oh, vaya, vaya, vaya. Les voy a decir una cosa, porque ustedes no saben, pero los que estamos ahorita aquí en este, estamos esperando para hacer un torneo. El último booster, la última figura que salga, va a decidir los tipos del torneo. Entonces, si tiene dos tipos, pues son los dos tipos de esos. Si no, será, este, los últimos dos figuras y ahí se deciden. Esta sí que es una X. Y esta es... Uh, no solo es una X. Nada mal, nada mal, nada mal. Esa fue la última de este 10-pack. Ok. Estuvo bien. No fue un mal 10-pack. No fue el más hype del mundo, digo, digo. Pero no estuvo nada, nada mal. Ok, vamos con el siguiente. Vamos a poner acá. Le damos claro que sí. Recuerden que todas estas figuras que están viendo conseguir, todas son con CLV-1. Así que tendré que ir a... Oh, además que ahora está mencionando los ayus, los del chat. Y es que Lugia, seriamente quiero volver a utilizar a Lugia. Que fue de los primeros que utilizábamos junto con Charizer. Y era brutal en su momento, pero con el tiempo fue cayendo. Porque 70 no alcanzaba definitivamente. Y así quiero ver qué puedo hacer con el Sr. Lugia. Que salga bastante cool en un deck. Viene un... Un Time Ball. Ok. Otro. Este es el tercero de la segunda ronda, sí. Ah. Presencia fantasmagórica. Viene otro. Oh, oh, oh. Yes. Oh, ok. Este de hecho me sirve mucho para subirle al otro que tengo. Porque hay uno que le había estado subiendo, pero no le pude seguir. O sea, no le he subido más. Es otro de otra forma. Este es un X. Yes. Oh. Muy bien. Qué bien que no gasté ese dinero. Vamos, otro más. Ese estaba bastante hype. Ese estaba bastante hype. Oh, Dios mío. La maldición de Golden ha crecido. Mientras siga avanzando. Porque todo el mundo sabe que es Golden Seeking. Qué agredo. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe eso. Todos saben eso. Oh, esto es útil. Esto es útil. Esto es útil. Justo con el X que nos acaba de salir va a ser brutal. Bien. Otro amarillo. Es otro X. Y es... Uh, se ve desde arriba. Oh. Muy interesante. Muy interesante. Mucha agua por aquí. Que no me extraña que haya tanta agua. Otro amarillo. Ojo. Vamos a estar ante el cuarto. Efectivamente. Y es... Miren nada más. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Tres X en este 10 pack. Ese 10 pack. Tres veces para arriba. A comparación al otro. Hace mucho no había la animación de los Play. Te sientes para siempre la quito. Tres X. Muy buenos de agua aquí. Muy bien, muy bien. Ese... No soy muy descriptivo con estas cosas. Porque ellos también me están escuchando. Así no les digo todo. Pero ese que está en la esquina de la izquierda. Vamos. Un último 10 pack. Y todavía faltan los singles, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Cinco singles. Lo que dice que abrimos 37. En total. Boosters. Bastante, bastante bien. Yo no creí que fuera a abrir tantos, la verdad. Se los digo muy honestamente. Ok, viene. Último 10 pack. Empezamos. Va a ser amarillo. Va a ser amarillo. No es amarillo, pero no importa. Y es... Puede ser... No ser amarillo, pero ser nuevillo. Tampoco. Vaya. Segundo. Segundo tenemos a... Ok. La presencia fantasmagórica continúa aquí. Tercero del último 10 pack. Oh, bien, bien, bien. Ese no lo tenía. Nice. Nice, nice, nice. Señor Zalandit. Nada mal. De hecho, Zalandit y Zalazos me gustan bastante. De como son aquí. Como vieron la explicación la vez pasada. Son bastante buenos. Otro señor Fibas. Nada mal. Nada mal. De hecho, le reitero. Bastante útil para... Para un posible deck con Milot. O algo por el estilo. Oh, un Bugbee. Bugbee, ya te tengo. Pero honestamente eres muy kawaii como para enojarte contigo. Así que lo siento. No me voy a enojar contigo, Bugbee. Ajá, ajá, ajá. Viene un... Ok, Palpito. Siguiente. Siento que este va a ser uno de esos que dejan la X hasta el final. Me suena. Me suena. Uno como que lo ve venir. Y la presencia fantasmagórica continúa. Ok, viene. Es una X, creo. Creo. No viven por tanta cosa. Oh, LOL. Yo no lo tenía. Es cierto. Es cierto. Se me había olvidado. Es uno de esos que uno ve tanto. Pero es cierto. Yo no lo tengo. Es cierto. LOL. Nah. Es cierto. Qué bien eso. Oye, después salió Palpito. Y luego un X. Ahora Palpito otra vez y luego un X. Sería muy fuerte eso. No, Palpito. ¿Por qué? Traidor. Oh. La presencia fantasmagórica continúa. No estuvo nada, nada mal. Y varios X nuevos además. Que eso yo creo que es como lo más clave. Cinco en total. Si no me equivoco. Por lo menos de los 10 packs. Pero vamos a irnos a recomendados. Porque tenemos singles que abrir. Y todos con CLV1. Les reitero. Todos con CLV1. Que viene el primer single de cinco. Que creo que todavía sigue estando sin la cosa de poder hacer varios singles continuos. Oh, amarillo. No sé. No me parece que sea X. Pero. Ok, ok. Honestamente para ser single lo acepto. Lo acepto. Y algo de material obviamente. Bueno, en fin. Siempre hay material. ¿Cuánto material tenemos por cierto? No, no me alcanza para nada. Hype que comprar ahorita. Me interesa conseguir a Reyes para tener completo ese deck. Me gustaría mucho tener a los cuatro Reyes juntos. Por ahora no lo he hecho. Y bueno, todavía no lo puedo hacer en todo caso. Pero sería interesante terminar haciéndolo. Oh, otro amarillo. ¿Qué son estos singles? Dios mío. Oh, hola. Bien. Nuevo también. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Ahora necesitamos otros dos de esos. Bastantes nuevas salieron aquí. Bastantes nuevas. Y unas más hype que otras. Pero caray, caray. Puedo hacer un deck de agua bastante curioso. Con lo que he conseguido ahorita. Viene. Es el 3 de 5. Presencia fatal, ¿no? Booster. Vamos de nuevo. Quedan dos singles. Dos singles. Ahora aquí cambia a azul. Es una X. Una X de un single. Vaya. Cuando uno habla de las cosas. Ay, Dios. Esto ha sido bastante raro, la verdad. Ok. Y este es el booster final. Este booster decide el torneo que vamos a jugar a continuación. No a continuación cuando ustedes se miren este video. Este día los te hicieron del día siguiente de cuando lo grabé. Por si acaso. Y es. Oh, vaya. Ok. Interesante. Interesante. No les voy a decir todavía qué es, pero. Vaya, vaya. Y booster me voy a hacer para atrás. Creo que eso es todo, ¿verdad? Ya no hay nada más que abrir. No hay ninguna otra cosa. Ah, no, no, no. Sí. Queda una cosa. Queda una cosa. Tengo un booster loyalty. Ese va a ser el último. Son dos booster loyalty. What the fuck? Vaya, vaya. Abrámoslo, pues. Porque hay tantas notificaciones. ¿Qué está sucediendo? Espero que no sea nada demasiado hype que tenga que ser noticia yo mismo. Porque, caray, caray. Viene. Dos booster loyalty. Singles, obviamente, ambos. Entonces, todavía no se ha decidido. No fue Poply el que decide las cosas. Y ojo que de loyalty pueden salir cosas muy diferentes a las que están en el banner regular. Cambia. Es amarillo. Y es... Uh, Entei. Ok. Otra X más para la cuenta. Una muy buena apertura ya. Hay que decir. No por Entei. También, pero... Pero nada, nada mal. Entei. Que Entei, si no me equivoco, lo mejoraron, ¿cierto? Creo que sí. Si mal no recuerdo. Y la última. Ahora sí. Ese es el booster que va a seguir el torneo que estamos a punto de jugar. Están en... Uh, aquí puede salir Rejais. Porfis. Porfis. Es una X. Uh, es grande. ¡Oh! Ok. ¿Saben qué? No me quejo. Porque quería tener otro más de estos. Y me ha borrado con gastar material fuertemente. Y otra X más para la cuenta. Muy... Es más, yo creo que es la primera vez que me salen X en los Booster Loyalty. Estoy casi seguro que nunca me ha salido una X en un Booster Loyalty hasta este momento. Pero bueno, solo les puedo decir a la gente del torneo que va a ser Eléctrico Hada. Así que ahí lo tienen. Si les gustó el video, recuerden dejar su like. Para participar en torneos como el que hicimos el día de ayer, técnicamente. Vayan a Discord que está abajo en la descripción. Ahí hacemos diferentes mecánicas con los subs y demás. Además, en Duel hacemos torneos de vez en cuando. Y pasamos haciendo chats de voz hablando en diferentes juegos y demás cosas. Así que, pásense por ahí. Dejen su like. Suscríbanse para más Duel. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.